Desde meses, en República Dominicana se venía solicitando una intervención militar en el país vecino. Esto se vendía momentáneamente como la panacea a lo que allí se vive. En realidad, cuando países como el propio Estados Unidos y Canadá hablan de que la solución al problema en el vecino país va de la mano de ellos mismos, no están diciendo algo fuera de lo real. Al contrario, están planteando lo que en verdad tiene que darse a la hora de tener una solución. Tiene que pasar por esa gente. Ningún país, para bien o para mal, ha contado con elementos externos a la hora de definir su historia, a la hora de definir su identidad. Usted pudiera pensar rápidamente en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí lo que ocurrió fue básicamente que Japón tomó la decisión inteligente y supo adaptarse sin perder su esencia como nación. El resultado, bueno, uno de los países más prósperos del mundo. Pero qué decir, por ejemplo, de un país que cuando se independiza en el año 1804, agarra los ingenios y la incipiente estructura industrial francesa y la quema. Por aquello de que era una representación de la esclavitud. Cuando lo que tenía que hacer, y era a su vez lo inteligente, era nacionalizar, expropiar eso y ponerlo a producir para que generara excedentes de riqueza y eso los alejara de la pobreza. Lo que hizo Lenin con la revolución rusa. Pero no, ellos tenían que quemarlo todo. Pero bien, Estados Unidos tardó mucho tiempo, en verdad, o meses, tratando de convencer a otros países para que hicieran una coalición y ellos quedarse tras bastidor dirigiendo esa coalición, pero sin dar un paso al frente. Recuerden que incluso hasta Jamaica llegó a decir que tenía interés en ocupar al vecino país. Pero no solo Jamaica. También incluso hasta Nayib Bukele habló de la posibilidad de abrir una oficina en ese país para aplicar el método Bukele y así ayudar a erradicar la hiperviolencia que se vive en las calles de esa nación. Pero el tema de Canadá fracasó, no le hizo coro a su socio y amigo, Estados Unidos. Y ahí se queda este país entonces con la papa caliente. Y el giro que ha dado la situación ahora es que Estados Unidos está sopestando seriamente ocupar la vecina nación. Y usted dirá, guau, bingo, por fin se decidieron, qué bueno. Y yo le digo, un momentico, un momentico, quédese ahí, espérese, espérese, que eso no es así, eso no es tan lineal. Porque en Estados Unidos tenemos actualmente una administración que actuando por las premisas históricas del Partido Republicano ve a este lado de la isla como una nación ilegítima. Una nación que se ha levantado sobre la base del supremacismo blanco, como le llaman ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando un país que entiende que del otro lado están las víctimas y de este lado están los, digamos, los victimarios? ¿Qué pasaría si pasan a ocupar el lado de las víctimas? Bueno, según la conclusión lógica de ese esquema, yo vengo a proteger las víctimas. Y eso en la práctica significa que ante cualquier conflicto que se dé entre ambas naciones, yo tengo que estar siempre de aquel lado. Eso es mucho más peligroso que la eventual amenaza que pudieran representar para República Dominicana las pandillas de aquel país. Porque esas pandillas no tienen la fuerza, no tienen la fortaleza para ocupar este lado de la nación. Estados Unidos de Norteamérica, sí. Lo que estoy planteando aquí es que es una amenaza para nosotros esa ocupación militar, tomando en cuenta cuál es el criterio que tiene el actual inquilino de la Casa Blanca. que República Dominicana es el victimario y el vecino, el que está justo al otro lado de la frontera, es la víctima. Porque con ese relato, ellos están obligados a asumir el rol protagónico de defenderlos a ellos. Vienen para acá prejuiciados a favor del otro. Eso no es algo deseable. Eso puedo decir, caramba, que no es bueno para nosotros. Y tengo para decirles que será muy fácil involucrar a sectores de poder de este lado. Me refiero económicamente, si eso se da. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchos que han hecho fortuna importando productos de empresas norteamericanas. Y por el hecho de que hay unos cuantos que deciden y tienen peso, que están vueltos locos porque se dé el famoso mercado de los 25 millones de consumidores. 14 de aquel lado y 11 de este. Ignorando el malestar, el disturbio social que eso va a crear aquí. Porque están enfocados estrictamente en lo económico. Así pues, señores, no es tan lineal. No es tan fácil usted hablar ahora de que vienen los gringos de aquel lado. Entonces, a partir de, las cosas van a mejorar. Yo no lo veo así. Quisiera estar equivocado, pero no. No lo veo así. Si fuese en una administración republicana, yo no le digo. Pero, como están los demócratas involucrados hasta la médula con el tema del progresismo, es previsible a favor de quién van a estar. Y en este conflicto, no es que yo abogue porque se esté de nuestro lado. Pero, no, yo abogo porque alguien tenga el valor de reconocer algún día que de aquel lado hay un fallo. Alguien que le diga a ellos, ustedes, hijos míos, se han pasado la vida quejándose y echándole la culpa al otro. Pero, entiendan que así como en los individuos, el éxito y el fracaso es de uno. Ustedes tienen la culpa de su pobreza y de su miseria. ¿Por qué creen ustedes que yo señalé el tema de la quema de los ingenios? Para traer ante ustedes un ejemplo histórico del tipo de decisiones que tomaron ellos, que eran totalmente contraproducentes. Porque todavía no aparece nadie que les diga, miren, esto no es culpa de Canadá, esto no es culpa de Estados Unidos, esto no es culpa de República Dominicana. Ustedes están así porque ustedes y no otros fuera tomaron decisiones que los condenaron a la pobreza. Señores, recuerden que tenemos la quinta pata. Pueden suscribirse a la quinta pata ahora mismo, pero, voy a hacer la etiqueta aquí, pero yo voy a dejar también un capítulo de la quinta pata justo ahora para que ustedes conozcan nuestro nuevo proyecto. Bueno, señores, el análisis de hoy en la quinta pata es, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el sexo y tiene que ver como con conductas que la gente interpreta. Ahora, yo no voy a ser moralista, pero la gente interpreta de parabadas. ¿Por qué a gente de poder, llámese altos mandatarios, llámese diputados, senadores, etcétera, etcétera? Gente de poder político. Sí, sí, gente de poder. Por eso habla de poder político. ¿Por qué les gusta, y hasta empresarios? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, pero en este caso lo más interesante es por ser político. ¿Por qué ese tipo de gente les gustan las menores o les gustan los menores? ¿Por qué? Eh, esto lo yo diría una vez. ¿Tú sabes qué? Esto es leña una vez. Oye, tú sabes que yo tengo, me he sentado mucho a analizar eso, porque han, a través del tiempo hemos visto muchos casos donde se ven envueltas figuras de largot político, ¿verdad?, con cierto poder, que antes de ostentar la posición no se destapaban con estas situaciones inmorales, según algunos, porque según otros no, ¿verdad?, en esta sociedad. Y después que tienen el poder, entonces se destapan con esto a través del tiempo. Y yo he estado analizando y digo, gúnchale, algo está pasando y tiene mucho que ver con el poder político, como decía Fernando. Que adquieren a posteriori. Y es el hecho de, eh, el morbo que da lo prohibido. Tú sabes que un niño, si tú quieres que un niño le ponga la mano a algo, dile que no le ponga la mano. Entonces ya tú ves algo intrínseco en la naturaleza, en la biología humana. Que lo prohibido es más atractivo. Lo prohibido genera más normas. Entonces imagínate un diputado, voy a poner un ejemplo. ¿De dónde más he visto eso? Un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, que tiene poder político, que los empresarios se rinden a su merced, porque cabildear negocios con ese diputado. Ese diputado tiene todo abierto. Ese diputado lo invitan a, tiene carta abierta en los mejores restaurantes, gratis. Les regalan fines de semana en los resores, gratis. Les regalan combustible, les facilitan vehículos, todo gratis. Imagínate, las mujeres, le llueven por los demás. Y el diputado tiene 20.000 novias y 20.000 mujeres, muda a tres y le mueve a la casa de gratis, porque entonces va a ser diputado, tiene una noviacita, la muda en un apartamento, va a un negocio de un empresario que lo apoya y dice, yo tengo una novia. Ah, no, venga, diputado. Y les regala el aire, les regala la televisión, les regala la cama. Todo tan fácil, todo de gratis. Y yo le digo, cóchale, no es atractivo, porque lo tiene todo a puente de mano. Ahora, ¿qué le puede generar un problema? Cónchale, una merda. Sanción social, sanción legal. ¿Verdad? Está consumiendo lo prohibido. Paf, ahí se engancha. Entonces tú ves que los diputados primero era la homosexualidad, porque era repudiada. Ahora es permitida. Mi temor es que mañana sea obligatoria, ¿verdad? Pero todavía no me he llegado hasta ahí, gracias a Dios. Entonces primero se metieron a homosexuales, la mayoría de muchos diputados. Después que eso ya no era tan atractivo, ahora están en franca violación a las leyes, a las normas, a los códigos sociales, sosteniendo relaciones con menores de edad. Por el simple hecho de que eso es prohibido y eso le causa amor. Y ellos tienen acceso a eso que es prohibido y que es penalizado, pero que ellos tienen el poder y la inmunidad de darle para allá sin sanciones legales. Si bien es cierto que el poder político, que no es lo mismo para la gente que me está escuchando, de repente pueden llegar a pensar que el poder económico pudiera ser lo mismo que el poder político, hay un abismo de diferencia entre los dos poderes. Tú puedes tener un gran poder político y ser pobre, no tener ni un peso, pero tienes mucho más poder para poder hacer lo que te deben en gana cuando tienes ese poder político que el poder económico. Muchas veces el poder económico te limita, te limita a hacer ciertas fechorías o este tipo de situaciones, por ejemplo, de buscar cosas prohibidas con gente menor de edad, no te arriesgas tanto a cuando tienes ese empoderamiento, digamos, esa palabrita del poder político que te sustenta y que te va a defender ante cualquier mal comportamiento tuyo. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que antes de ser diputado eres un hombre con todos tus defectos y virtudes y con toda esa testosterona que de repente te puede hacer una gente más morbosa. O eres una mujer, porque la mujer también, hay mujeres de poder que tienen eso. Pero en este caso que estamos hablando por el ejemplo que puso Mario de un diputado y la prohibición que es igual a la excitación o que es un sinónimo para el político de placer, yo creo que va primero como hombre y tiene que ver conmigo, tiene que ver en mi opinión, no solamente con que sea lo prohibido y que como yo soy diputado y tengo inmunidad, difícilmente me van a poder hacer algo. Eso es de per se en el poder político. Pero el placer que te da como hombre el estar con una menor debe de ser, digo, yo nunca he estado con una menor, ni pienso estar, no debe de ser, no debe de ser, pero debe de ser, no, en esta simbología, no, no, espérate, en esta simbología de que la carne fresca es mejor que la carne añejada, en ese sentido. Yo lo estoy diciendo. Ya resumiéndolo al punto de vista sexual genital, por ejemplo, ya en la hora del coito, no es lo mismo, ¿no? Sí, porque vamos a hablar, claro, porque estamos hablando de por qué los diputados siempre están fijando en menores. Cuando una menor no tiene, digamos, una milla recorrida, cuando, digamos, su piel, su cuerpo está prácticamente nuevo, es obviamente que el placer del hombre, el placer del diputado, va a incrementar quizás 100 veces más. Yo no lo veo así. Yo sí lo veo así, porque imagínate tú, una menor, estamos hablando de menores, ¿verdad? 17, 16, 15 años, que no tienen ese millaje, que no tienen ese recorrido, esa experiencia. Obviamente, en cuestión física, en cuestión de tacto, no te va a dar el mismo placer que una de 40. Entonces, yo creo que ahí radica realmente el morbo y el placer del hombre que se hace diputado y que ostenta ese poder y usa ese poder para persuadir o para conquistar a esas mujercitas. Edwin, Edwin, Edwin. Yo soy oyente en esta clase, yo no sé nada de esto. Edwin, mira. Yo soy oyente, yo no sé nada. Como a Fernando le gustan las menores. No, 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 yo nunca dije eso, yo no, el inteligente me entendió lo que yo dije, el inteligente entendió lo que yo dije. Como a Fernando dice que le gustan las menores por la piel sensible, que yo dije, mira, los hombres, en términos pragmáticos, en el tema puramente sexual, se supone que disfrutan de una buena relación. Eso no te lo puede garantizar una menor inexperta. Principal razón por la cual los hombres la prefieren con cierto nivel de experiencia. Ok. Entonces debe haber... Menores rejugados. No, un buen dominicano. No, rejugados no. ¿Rejugados? No, no, no. Porque el rejugueo que tú dices se va adquiriendo experiencia con el tiempo. Entonces hay una transición entre no ser menor y no ser muy anciano que te da una edad idónea para tú tener suficiente juventud como para verte muy, muy, muy bien. Y con mucha experiencia. Reformulo, menores con ciertas millas. No, no, no. Tampoco. No, no. Sí, con dominio. Adultas jóvenes. Menores, menores, menores con dominio. No, no menores. Con dominio de ciertas técnicas del camasuta. Oye, ¿por qué? No, yo lo que pasa, yo lo que pasa. No, 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 es que sea una menor, una menor, cuando un adulto, en este caso un diputado, que pasa siempre de los 40, 50, se involucra con una menor de edad. Y cuando hablo de menor de edad, es menor de 18 años de edad, 15, 16 años. Por más millas que tenga en la calle, por más millas que tú quieras poner una menor en la calle de 15, 16 años, no va a tener la experiencia que tiene una mujer de 25, 30 años. No hay forma. No tiene. Una mujer que haya tenido una vida amorosa o sexual, activa, normal. Ella tiene más experiencia. Hay menos miedo, hay menos tabúes. Tiene otras cosas que una menor no la puede aportar. Para mí, el tema de los políticos, en este caso los diputados, con las menores, es más el morbo que lo que ella le puede brindar realmente en ese sentido. No sé si me cambia. Sí, sí, claro. Es más el morbo de que es menor, de que es prohibido, de que nadie ha estado, que voy, soy yo, que es nuevecito. Ese morbo mental es más atractivo que lo que ellos consiguen al final. Sí, claro. Y de hecho, eso pasó con un jefe. Bueno, sí, era jefe policial en una región del país que tuvo unas fotos y una relación, un video y fotos también, con una menor de edad. Y cuando se indagó más a fondo sobre el tema, el hombre le regalaba neveras, le regalaba de todo y manillada, entonces por su madre, que su madre también tenía conocimiento y era partícipe a nivel económico de esos beneficios de la relación. Canjeaba a la mamá. Exacto, canjeaba ahí. Pero tú sabes que el poder y esa lascivia que despierta a un menor de edad, señor, eso no viene de ahora, eso viene desde los griegos, desde los griegos que tenían la pasión por el efebo, en el caso del joven, esa lozanía, esa lozanía, ese vigor que mostraban los jóvenes, ellos deseaban ese tipo de cosas. Igual pesaba también con las jóvenes menores de edad y recordemos que no hasta hace tantísimos años, el matrimonio infantil en gran parte del mundo era permitido. Y en República Dominicana, apenas en 2021, 2020, en plena pandemia, fue que se derogó. Prohibió. Y había muchísimos diputados, para que no lo digan ahora, que brincaron, que estaban en contra de esa vaina. Brincaron. Pero antes de seguir, recuerden que la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedón con solo 20 pesitos, invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lotedón. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!